¡Vamos y balas! ¡Los cabronos! ¡Y vamos presentes! ¡Sáquenlos de lugar! ¡Oye, compadre! ¡Este año sí quiero que nos ayuden a cantarla! ¡Que yo no les discurse hasta San Pedro, Paulino, también hasta Monterreyna! ¡Pero! ¡Vente! ¡Es un éxito mundial! ¡Y en esta noche queremos que lo cante para un millón fuerte! Les voy a platicar un poquito de lo que dice esta canción. Dice... ¡He revisado el pasado! ¡De lo mal que no importa! ¡Ey! ¡Valeninos! ¡Tarnal! ¡Se ha revisado el pasado! ¡De lo mal que no importa! ¡Es sido cabrón! ¡Ni se diga malo! ¡Muchas han tratado! ¡Domar este potro! ¡Las no me he dejado! ¡Oh madre! ¡Vamos! Si no cabrón, ni se diga malo, muchos han tratado como a este potro, mas no me he dejado. Al fin con ella ha sentido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso de gusto, brindó por las damas y por los amigos. Así como todos mis amigos, no me he vivido las razones. El civil villano, he vivido las razones. Y vives a morirte, sabe perder la vida. ¡Ay, qué bonitores! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Un sincero abrazo para mis amigos! ¡Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido! ¡Y ahora que aquí estoy parado! ¡Se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron! ¡Hoy me fue montado y vino para el cielo! ¡Descrimos sus recuerdos! ¡Arriba los borrachos! ¡Ven a gritar! ¡Gracias!